Buenos días mis niños de primer grado, espero que estén todos bien. Hoy estoy aquí con ustedes para hablar sobre nuestra segunda clase de matemática que es clasificación de los objetos según su forma, tamaño y color. Debemos recordar que para clasificar debe existir un criterio, es decir, una característica en conjunto. Aquí tenemos clasificación de los objetos según su forma. Podemos observar objetos en forma de esfera y objetos en forma de cuadrado. ¿Cómo lo podemos clasificar? Los objetos en forma de esfera los vamos a meter en la caja número 2. Y los objetos en forma de cuadrado los vamos a meter en la caja número 1. Aquí podemos observar clasificación de los objetos según su color. Podemos ver objetos de color rojo y objetos de color marro. Los objetos de color rojo los vamos a ingresar en la caja número 1. Y los objetos de color marro los vamos a ingresar en la caja número 2. Aquí podemos observar la clasificación de los objetos según su tamaño. Ok, tenemos grande, mediano, pequeño. Grande, mediano, pequeño. Los objetos de tamaño pequeño los vamos a ingresar en la caja 1. Los objetos de tamaño mediano los vamos a ingresar en la caja 2. Y los objetos de tamaño grande los vamos a ingresar en la caja 3. Y así de forma muy sencilla podemos clasificar los objetos según su forma, tamaño y color. Espero que les haya gustado. Besito, nos vemos pronto.